Hola, soy Rigo Salgado. En el video anterior te mostré el primer paso relacionado a la planeación exterior para diseñar una casa. Ahora voy a compartir contigo el segundo paso y es el siguiente. Paso número 2. Planeación interior. Sencillo. En este segundo paso vamos a definir ya internamente las tres zonas características de una casa habitación. La zona de recepción, la zona privada y la zona de servicios. La zona de recepción va a estar compuesta principalmente por un recibidor, obviamente, un vestíbulo, la sala, estancia o salón, también por el comedor, alguna terraza a cubierta y antesala entre algunos otros elementos arquitectónicos. La zona privada o íntima contiene los espacios arquitectónicos como la recámara, los baños de estas recámaras, vestidores, sala de TV, estudio, jardín privado y pudiera ser también el despacho si es el caso de que tengas en tu caso un despacho o vayas a diseñarlo. En este segundo paso también tenemos considerado lo que es la definición de estas tres zonas está considerada la zona de servicios que puede estar comprendida por la cocina, por cuarto de lavado, cuarto de servicio, garage, baño de visitas, cuarto de aseo, cuarto de máquinas, etc. Y bueno también en este segundo paso se consideran los vestíbulos de cada una de las tres zonas y la interrelación funcional entre cada una de ellas respecto al vestíbulo general. Es decir, vamos a ir analizando la interrelación entre cada uno de estos vestíbulos para hacer lo que es la transición de una zona a otra. A este nivel ya interno vamos a poder realizar un análisis de áreas, es decir, las medidas funcionales óptimas de cada uno de los espacios arquitectónicos de acuerdo al mobiliario que se va a utilizar, así como de las circulaciones. Es decir, va a estar este análisis de áreas de cada, por ejemplo, el análisis de áreas de una recámara va a estar optimizado de acuerdo al mobiliario y a la circulación y a la circulación que se requiere para realizar cómodamente las diferentes actividades dentro de la casa. También en este segundo paso se considera ya una propuesta de decoración interior a nivel muy general para que más adelante retroalimentemos el diseño ya más detallado con algunos elementos decorativos arquitectónicos más agradables. Gracias.